Se ocupe en la, fuera de ahí, usted no tiene ya derecho legal, no tiene permiso legal ni altura sobre esta hija de Dios, le estamos a quedar libres ahora en el nombre de Jesucristo. Entonces se ocupe en la, todas se ocupan, incluso demonio de culpa, te vas, demonio de culpa te vas, esta niña fue perdonada y tú no has atormentado a la más, tienes que irte de ahí, en el nombre de Jesús mi Señor. Está claro, salgan todos de ahí, todos los reinos, todos los reinos, en el nombre de Jesús, salen todos los reinos de ahí. Salen todos los reinos de ahí, en el nombre de Jesucristo. Suelta su garganta, tienes que irte, no te puedes caer ahí, tienes que irte. Suéltala. Sin hacerle ningún daño, suéltala en el nombre de Jesucristo. Suéltala de ahí. Brujería, salte el tambor del nombre de Jesús para siempre, brujería, se acabó. Tienes que irte, el traje de Dios se acabó en esta hija de Dios. Ya toca en un lado. Ya quedó en un lado. Esta moría fue redimida por la sangre de Jesucristo, fue rescatada. No, 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 no. ¿Quién está ahí? El nombre de Jesús responda, ¿quién está ahí? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hermana, repita, soy de Jesucristo. Repita, soy de Jesucristo. Demonio, demonio. Escuchame, demonio, el nombre de Jesucristo. Demonio. Demonio. ¿Tú has tenido el derecho legal sobre ella? ¿Sí? A ver, ¿por qué? No entiendo. ¿Tú has tenido el derecho legal sobre ella? ¿Puedes escribir? No. ¿Tú has tenido el derecho legal sobre ella? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás por brujería ahí, brujería? ¿Fuiste enviado por brujería? ¿Fuiste enviado por brujería por pactos que hicieron contra esta mujer? ¿Pactos? No sé. ¿Cómo? No sé. Repite, repite, soy de Jesucristo. Sí. ¿Eres tú, Elizabeth? Dice, soy de Jesucristo. Ok. Elizabeth, puedes, eh... Nombre de Jesús, todos los demonios ahí. Le ordeno que paren el ataque ahora mismo, las convulsiones en el nombre de Jesucristo. A todos los actos en el nombre de Jesucristo. Voy a hablar ahora con Elizabeth. Elizabeth. ¿No? Arregla, por favor, la cámara. No te veo bien. ¿Que yo diga eso? No, tú tranquila, tranquila, tú no. No, ya, tranquila. Elizabeth, ¿cómo estás, Elizabeth? Muy bien. Ay. ¿Qué sientes? No, no me podía controlar. Sí. Elizabeth, lo que sientes... No me podía controlar y... Estaba como tratando de ser mi cuerpo y luego... Sentí como que quitaron una bola de aquí de mi pisada, de este lado, del lado izquierdo. Sentí como que se jalo algo de aquí. Y luego me empezaba a comer, me empezaba a comer, me empezaba a leer el... 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 el brazo izquierdo de aquí. Pues no me... no me podía controlar. No. No. No me c benefamed. No, no, no. 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 Pero me empecé a sentir cansada, como bien cansada, mi cuerpo se me empezó a sentir pesado. Y mis piernas comenzaron a temblar acá abajo, cuando estaba sentada comenzaron a temblar. Pero sí sentí algo en sí, y que algo salió de mí. Amén. Porque yo lo sentí, yo lo sentía, yo no pude sentir, algo salió de mí. De hecho, así es. Así es. Lo que hicimos hoy, Elizabeth, fue algo sencillo, justo apenas fue que ahora que estamos hablando con usted, pero hablando, pero hablando en este momento, casi no sabía de ni mí, ni yo de usted. Pero entonces, vamos a seguir la liberación ya para la próxima semana, como te había dicho. Lo que hizo algo fue sencillo, ahora sencillo. De todas maneras, Dios te liberó de muchos demonios ahí. Tu vida ya empezó a cambiar a partir de hoy. ¿Con qué, hermana? Voy a cambiar. ¿Cómo? ¿Eh? Sí, tu vida totalmente, tu vida empezó a cambiar a partir de hoy. ¿Va a cambiar de mi día, empezando el día de hoy? Ya empezó a cambiar, porque los demonios que estaban en ti no estaban jugando, estaban haciendo algo. Estaban haciendo algo. Pero ya se fueron. Ya se fueron a los demonios de ti, ¿ok? ¿Un demonio? Sí, entonces son demonios. ¿Cuánto, uno? No, no, tranquila. Mira, te estoy grabando aquí lo que pasó ahora. Déjame explicar a la gente. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que está pasando aquí. Esta mujer, Elizabeth, me habló hoy porque necesitaba ayuda de liberación. Ella estaba apenas recién convertida. ¿Cuánto te ha ido ya toda convertida? ¿Tres semanas? Como un mes que me pude ayunar y ahorrar. Como un mes. Y, como dice la palabra de Dios, que dice, arrepentidos y convertidos. Y yo cambié también mi forma de ser, mi forma de vestir. Ya no me pinté, en mi cabello me lo pintaba con hoja. Yo también, se me trataba el cabello y ahí aparezco eso. Ya no quiero nada. Me pintaba el pelo de rojo. Todas esas cosas, ok. Estamos ahora andaba muy metida en muchas cosas raras. Ok, gracias a Dios de la biblioteca me transformó. Gloria a Dios por eso. Bien. Entonces, ahora tú el paso que vas a hacer ahora es, lo que te dije en la página internet mía, hay unos pasos que debes hacer. Vas a saber, tienes que saber tu deliberación. Que ahí están los pasos, una película que vas a ver y esas cosas, ¿ok? Luego de eso, y también te vas a arrepentir los pecados que te envié, que hicieras ahí. ¿Cómo, cómo es? ¿Me vas a enterar o cómo decir eso? Ya, yo se lo envié a usted, ahí está en su calle. Oye, es que, ¿qué día es hoy, Reina? Hoy es julio, julio 10 del 2014. Oye, jueves, hablando aquí de acá, de mi estado, Washington, con mi hermana que está en, en, ¿dónde está usted, hermano? En, ¿dónde está usted? El paso, ¿dónde está usted? El paso, ¿dónde está usted?